Hay un misterio en cada cosa, pero tiene que estar en su momento preciso, y cada objeto, insecto o persona carece de sentido sin su marco de tiempo. Si la cosa y el tiempo no coinciden, será como un licor derramado en un jardín, el proyecto de un sueño derrochado en el césped. En un verano insólito del cruel Mediterráneo, nos encontramos ella, el tiempo y yo. El miedo endémico y antiguo al incómodo frío de las olas me sujetaba inmóvil a la orilla. Pujaba entre dos mundos poderosos. Decidí la crueldad del mar. Es más sincero, más enorme, más homicida. Entré. Nada podía contenerme. Salí del mapa erróneo de los atlas y dejé que las olas me morcieran. No hice caso de nada razonable. Cuando emergí, ya estaba lloviznando, lloviendo. El mar, la lluvia, ella y yo, en su momento exacto, nada más perfecto. No dije nada a nadie, ni importan los testigos. Cuando llegué hasta ella en tierra firme, apuré sin permiso todo lo que quedaba de la copa de vino de su boca. Aquí está el mar obligatorio, sosteniendo al que mira y al que flota. No me agrada pararme a contemplarlo. Me agrada que sea él el que me avise y me detenga y hunda mi peso en la arena o clave mis pisadas en la tierra. Aquí está antes de ser visto por ninguna criatura ensimismada. Él fundó lo viviente en su amalgama de pequeñas partículas deformes bajo el peso de nubes de amoníaco. Y se exhibe a través de mi ventana y lo agradezco, pero me acorrala su obligada presencia en el paisaje. Se me ha impuesto como orden cotidiana y siempre me sublevo ante todo lo ordenado. El cazador guerrero contempla el cuerpo inerte de un hermano de su tribu. Lo mueve, lo patea, le ruge, espera días completos indagando cualquier movimiento que señale que todo ha sido un sueño prolongado. El cuerpo se asemeja a un tronco seco, se arruga, lo visitan los insectos y los ojos se nublan día a día apuntando al misterio de la nada. El cazador guerrero permanece en vigilia ante la inútil esperanza de un retorno a la vida que nunca volverá. El hermano escarroña huele mal, un grupo de alimañas gotea su saliva. El cazador guerrero coge flores perfumadas cubriendo el hedor de su cadáver. Lo cubre con flores de esencias más potentes para guardar el cuerpo del hambre circundante. Tras 50.000 años seguimos visitando con flores a los muertos. No es ternura, de homenaje, es olor que lo camufla desde los viejos tiempos del humano. La primera noción de respeto y salvaguarda, el primer gesto humano vencido por lo inútil, el primer gesto humano de bondad que ha llegado inconsciente a nuestro tiempo.